Hmm, ya hace varios meses que los chavos de Games at Midnight se liberaron de mi yugo. Ah, y estoy en la difícil posición de que tengo más planes que nunca para inspector, y la menor cantidad de tiempo. ¿Qué podría hacer para cambiar esta situación? Si tan solo tuviera algún dispositivo automatizado, que estuviera a mi total disposición e hiciera reseñas por mí. Ya me habría salvado de esto, pero es imposible que la solución camine hacia mí y ofrezca salvarme. Inspector, amo mío, le ofrezco más limonada, bip bip. Ah sí, muchas gracias Robo Inspector. ¿Cómo le haré? Inspector, bip bip, yo podría... Silencio Robo Inspector, tengo que encontrar a alguien que me ayude. Hmm. Ah sí, qué estúpido. Ok Robo Inspector, tenemos que modularte, o sintonizarte, o no sé, todas esas cosas científicas que te hacen que funciones como yo quiero. A ver, vamos a ajustar este botón. Destruir, destruir, destruir a la humanidad, exterminación global iniciada. ¿Pero qué demonios? Ah sí, presioné el botón de apocalipsis robótico sin querer. No necesitamos eso. Por ahora. A ver, di la siguiente frase. Soy Robo Inspector y estaré haciendo reseñas de manera esclavizada. Soy Robo Inspector y estaré haciendo reseñas de manera esclavizada, bip bip. Hmm, no. Eso gastó mucho de tu procesamiento interno. De hecho, 90% de ese gasto se produce gracias a tus bips bips. Así que veamos. Modulemos la voz en el vector Z. Soy Robo Inspector y estaré haciendo reseñas de manera esclavizada, bip y bip. Hmm, no sé. Está demasiado robótico. A ver, hagámosle algo menos metálico. Soy Robo Inspector y estaré haciendo reseñas de manera esclavizada, bip y bip. Hmm, no está mal. Incluso está algo elegante. ¿Podrías decir, uh la la, señor francés? Uh la la, señor francés. Perfecto, Robo Inspector. Contigo podría ser mi sueño realidad. ¿Su sueño de crear una generación de seres leales a la causa para derrocar al gobierno y que usted se levante como su nuevo líder? No, claro que no. ¿Quién te dijo eso? Se supone que era un secreto. Me refiero a mi sueño de poder publicar más cosas. Cosas que vienen a mis pensamientos todos los días y que no tengo el poder de producción de crear. Eso es porque no le paga a nadie. La gente necesita que le paguen por su trabajo. Mi sueño de expandir mi horizonte en temas de mi interés y no quedarme con ganas de reportarlo. Mi sueño de que todo pase por este canal. Y sobre todo, mi sueño de venganza. ¿Qué pasa? ah 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 ah